Música Me está sangrando el corazón Se derrumbó con tu partida El tiempo ya se terminó No había en mí lo que querías Me parte el alma tu traición Lamento más tu despedida Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Siento tu piel con escalofríos Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que... Siempre encontré una razón para vivir Siempre soñé una mujer como tú Que me encendiera la luz Para ser feliz hoy junto a ti Definitivamente es mejor terminar A tu vida sufriendo Perdóname este error Te pido por favor Lo mucho que lo siento Música Nunca te quise pedir Tan solo fue un feliz Pero me duele tanto Que no te valore Porque te traicione Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no te he terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad Tras mi soledad No descansaré En mi lugar favorito Donde compongo canciones Yo vi llorar a un palomo Por el sudalante paloma Me pasó lo que al palomo Por confiado te perdí Al igual que la paloma Tú te fuiste por ahí Te pintaste en tu piquito Te pintaste en tus alitas Y te echaste a volar De palomar De palomar De palomar